Hoy hablaremos sobre el Real Madrid 6, Mallorca 1 La conclusión más importante, más positiva que se puede sacar del partido de ayer, así a priori, es que me divertí viendo jugar al Madrid y eso hacía mucho tiempo que no ocurría, es que fue un partido, fue un buen partido de fútbol fue un partido divertido, para ver, para los aficionados del Madrid y para cualquier aficionado neutral del fútbol El Real Madrid ganó ayer 6 a 1, he visto datos, la última vez que el Madrid marcó 6 goles en Liga, en Liga o en cualquier competición fue en mayo de 2018, hace más de 3 años, que el Madrid no marcaba 6 goles en un partido Son datos increíbles, son datos increíbles, los que deja el partido de ayer, como también lo de Benzema, ahora hablaremos de él pero yo quería hacer esta primera reflexión, nos divertimos, o por lo menos creo que en el chiringuito anoche nos divertimos bastante viendo el partido de Real Madrid y eso hacía mucho tiempo que no ocurría y eso es lo más importante y eso es trabajo de Carlo Ancelotti Es que además de eso he visto otro dato, el Madrid en 6 jornadas lleva prácticamente un tercio de los goles que marcó el año pasado Es que son datos increíbles del fútbol ofensivo que está practicando el Real Madrid y el trabajo de Carlo Ancelotti en este sentido, el equipo está más desprotegido atrás, es una realidad pero está viendo puerta con mucha facilidad, le hace 6 al Mallorca, le hace 5 al Celta, le hace 3 al Levante, 4 al Alavés Es que me está consiguiendo marcar bastantes goles el Madrid con una plantilla que se decía que no tenía gol Oye, pues igual el problema no es que no tenía valor en plantilla, igual el problema es que no se estaba aprovechando bien los recursos que tenía esa plantilla, y esto es un palo a Zidane Pues en parte sí es un palo a Zidane, ¿no verdad? En parte sí es un palo a Zidane que hizo un gran trabajo, que estuvo a punto de ganar 2 ligas, de hecho no gana 2 ligas por los arbitrajes de la segunda temporada pero a mí me divierte más el Madrid-Ancelotti que puede encajarte 3 goles en un partido, pero te puede meter 6, 5 Me divierte más esto, sinceramente Bueno, hecha esta reflexión inicial En el 11, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos novedades, en el lateral derecho apareció Nacho Lo que demuestra Cancelotti, no se termina de fiar de Lucas Y viendo este comienzo de temporada que ha tenido Lucas, yo tampoco me fiaría Y jugó Miguel Gutiérrez, jugador de la izquierda Gran novedad, gran novedad Un jugador que aporta en la salida de balón porque tiene muy buen toque Miguel Gutiérrez porque se mete por dentro también cuando el Madrid sale desde atrás para ofrecer pase a Alba porque también desde la banda saca unos centros con una calidad increíble Centros que no le hemos visto a Mundi nunca y es un jugador que debe seguir teniendo minutos parece que de momento Ancelotti lo guarda para partidos a priori más asequibles que no se la juega en partidos grandes Y veremos el sábado la apuesta que hace El sábado el Real Madrid juega contra Villarreal Veremos si ahí apuesta por Miguel Gutiérrez o acaba tirando de Lucas Vázquez No sé qué hará Ancelotti, lo veremos Pero a día de hoy, a nivel defensivo y ofensivo me parece que Miguel Gutiérrez está bastante por encima de Lucas Como lateral Como lateral y como extremo porque Lucas de extremo tampoco Eso es la defensa y el centro del campo Yo pensaba que el Madrid iba a formar en 4-2-3-1 por las palabras del propio Ancelotti en rueda de prensa Diciendo que a Camavinga todavía le faltaban unos conceptos defensivos Entendía yo con eso que Camavinga no iba a jugar como pivote único Como si fuese Casemiro No en el rol de Casemiro, pero sí en la posición de Casemiro Y no, realmente Camavinga jugó así Jugó así con Valverde como interior izquierdo y Asensio como interior derecho Valverde estuvo realmente bien lanzando una y otra y otra vez a los extremos Buscando la rapidez, la verticalidad Y Camavinga pues con velocidad Distribuyendo bien el balón Incluso luciéndose en alguna jugada Con alguna feligrana, alguna cosita Y Camavinga que se estaba gustando Camavinga se estaba gustando Y estaba repartiendo desde ahí ese centro del campo También atento en las coberturas a nivel defensivo Creo que fue un gran partido de Camavinga en esa posición Y demuestra que hay sustituto de Casemiro No sé si sustituto de Casemiro No es el mismo rol No es el mismo rol, ¿no? Porque Casemiro en la distribución Todos sabemos que le cuesta más Pero Camavinga estuvo realmente bien en el pase Y a nivel defensivo, bueno, no es Casemiro Pero tiene cositas Bueno, tiene cositas que hay que ir mejorando Tiene 18 años Tiene 18 años y va a ir mejorándolas seguro En cuanto a los interiores Valverde bastante bien Valverde muy bien Y Asensio Con Asensio hay que hacer una pausa Una pausa de Oye, este jugador parecía estar completamente acabado Y es que igual el problema no es que estuviese acabado Sino su posición Yo incluso alguna vez lo he comentado Que quizá la posición de Asensio era delantero Era, cuando digo delantero-centro Delantero-centro, segunda punta Algo así Pues parece que la posición de Asensio es Interior Interior con libertad para llegar Y llegar, y llegar, y llegar, y llegar Ayer cuando vimos la posición inicial de Asensio Yo dije Desde esa posición A Asensio se le tienen que pedir tres cosas Que Asensio Aparezca desde segunda línea en el área Que Asensio Desde esa posición Rompa líneas Como muchas veces hace Fede Valverde Y que desde esa posición Asensio Va a tener más espacio en la frontal Para buscar el disparo Ayer el primer gol de Asensio Es llegando desde segunda línea Cogiendo el rechace del centro de Rodrigo Ayer Asensio El segundo gol que marca Es rompiendo líneas Con el pase que le daba Benzema Y el control en carrera que hace Que es muy bueno Y ayer el tercer gol de Asensio Es pegando un tiro desde la frontal Es que yo ayer en el directo Dije eso Asensio En esa posición Tiene que hacer eso Y lo hizo Y lo hizo perfecto Y lo hizo perfecto El partido de Asensio es perfecto No necesitaba más Asensio No necesitaba participar En la elaboración del juego Necesitaba aparecer En esos momentos Y en esos momentos Apareció en los tres Y marcó tres goles Parece que claramente Se ha encontrado una nueva posición Para Asensio Me parece que es definitivo Me parece que Asensio No tiene que jugar un partido Más como extremo Y que su posición Es centrocampista Ahora bien Claro Madrid tiene ahora mismo Una competencia ahí Importante Y eso que está en cross Y ceballos lesionados Pero hay una competencia importante Entonces Asensio Pues irá teniendo minutos La temporada es larga Hay muchos partidos Por lo que dijo Ancelo tiene rueda de prensa Habló de Ojalá la semana que viene Vuelva a marcar goles Es decir No parece que Asensio Vaya a jugar contra el Villarreal El fin de semana Y si parece que vaya a jugar Contra el Sheriff Tiraspol en la Champions Y bueno pues Asensio El único problema que le veo Es como le das continuidad a Asensio Con el centro del campo Casemiro Modric Valverde Que ha sido el titular Prácticamente todos los partidos Más Camavinga Que ha empezado realmente bien Más el propio Asensio Es que hay bastante competencia En ese centro del campo Hay bastante competencia En ese centro del campo Como suplentes en ese centro del campo Tuvo minutos Antonio Blanco Por fin Primero minutos de la temporada Para Antonio Blanco Y yo creo que estuvo realmente correcto Estuvo atento al corte Distribuyendo bien Tampoco Ya cuando salió el partido Estaba bastante decidido Pero creo que tuvo buenos minutos Antonio Blanco La verdad Y creo que Oye que puede tener más oportunidades Entramos en lo que hablaba antes de Asensio Hay mucha competencia en el centro del campo Pero bueno Yo creo que puede tener sus minutos Sus oportunidades Sus cositas Isco incluso Tuvo buenos minutos Isco O sea Al margen del gol Al margen del gol Isco tiene buenos minutos ayer Isco tiene buenos minutos ayer Y bueno La cosa es ¿Merece la pena invertir minutos en Isco? Que es un jugador Que acaba contrato Y que se va a ir Creo que no merece mucha la pena Entonces Entiendo que ya Isco Haya sido pasado la rotación Por Camavinga Por Asensio Incluso por Antonio Blanco Que ayer salen Que Isco Me parece lógico Me parece normal Que Isco puede tener minutos Creo que los minutos de Isco Sinceramente Por bien que esté Creo que los minutos de Isco Se tienen que limitar A Dar descanso A otros centrocampistas Creo que los minutos de Isco Se tienen que limitar a eso Porque Es que No merece la pena invertir En un jugador Que se va a ir Es que no merece la pena Para nada Y después arriba Pues Los dos brasileños Como Benzema Gran partido de Rodrigo Por banda derecha Llegando Hay una jugada Que acaba en gol Anulado a Benzema Por una falta Que si es falta Las primeras tomas Que pusieron En pantalla En la televisión No se veía por ningún lado El toque Pero después ponen una Desde la portería Y ahí si se ve que Benzema Toca Sin intención Pero toca al defensa Y hace que se tropiece En esa jugada Rodrigo Es que revienta Revienta al defensor Del Mallorca Y la verdad es que Rodrigo Apareciendo muy bien Cuando el Madrid Volcaba el juego En la izquierda Rodrigo se metía muy bien Dentro del área Buscando el desmarque de ruptura Y que lo encontrasen al espacio Y la verdad que Muy buenos movimientos de Rodrigo Muy buen partido de Rodrigo Aunque si no me equivoco Creo que se va sin números Creo que se fue el partido Sin números Y sin asistencia Pero creo que el partido De Rodrigo Es realmente bueno Realmente positivo Y que debe Yo creo que debe tener Continuidad ahí Creo que debe tener Continuidad ahí Porque ayuda más Después en la presión En fases defensivas Que de Nazar Y porque con Rodrigo Existe banda derecha Sin Rodrigo Sin Rodrigo y con Nazar No hay banda derecha En el Real Madrid Después Vinicius Bueno Vinicius Desequilibrando como siempre Pero ayer fallando Ayer fallando Ayer fallando Hay que decirlo Ya al final del partido Le regala el gol a Isco Hay varias jugadas Ya con 3, 4, 5, 1 En el marcador Que se la quiere fumar Él solo Y buscar el gol Y falla Pero hay sobre todo Un par de tiros De Vinicius ayer Un par de tiros De Vinicius ayer Que nos hicieron recordar Al Vinicius del pasado Nos hicieron recordar A Vinicius del pasado Y eso No es bueno No es bueno Esperemos que sea Solo algo puntual Quizá descansa La próxima No, no creo que descansa La próxima jornada Pero bueno ya Un descansito quizá Contra el Serif O algo así Y que se tome Un poquito de De calma De tranquilidad Que se baje un poquito Que vuelva a la realidad Y que vuelva a intentar Hacer las cosas bien Porque ayer Es que ayer le tiene Una clarísima Y tira muy mal Y tiene otra también Y la tira A la grada Ojo Ojo eh Desequilibrando como siempre Pero ayer en el tiro Recordarán del pasado Y quedaría hablar De Karim Benzema ¿No? ¿Qué puedo deciros De Karim Benzema Que no se haya dicho ya ¿No? 200 goles en liga Ayer hace 2 goles Da 2 asistencias Lleva 8 goles Y 7 asistencias En 6 partidos 15 goles generados Benzema es Es todo Es el líder absoluto Del Real Madrid Es el mejor jugador De la liga española Es candidato Al Balón de Oro 2021 Y es que no sé Qué más deciros De Karim Benzema Es que ayer Benzema Es que hay una Que la controla Con los homoplatos ¿No? Como he visto Un vídeo ahí De unos comentaristas Franceses La controla con los homoplatos ¿Eh? La controla con la espalda Tío Y acaba marcando gol Rebotando a los jugadores De Mallorca Bueno, rebotando a los jugadores De Mallorca Pero el control El control, tío El control Y como Busca disparar No se lo piensa Busca el disparo Y acaba Acaba marcando También el primer gol Muy atento a Presionando a La defensa de Mallorca Que acaba resbalándose El defensor Y se lleva el balón Y acaba marcando El primero nada más Empezar el partido Es que Que espectáculo es Es Karim Benzema Es que Benzema es Es un espectáculo En la descarga Que le hace de primeras A Asensio En el gol Que El segundo gol de Asensio Es que Es una maravilla También muy bien los centrales También muy bien los centrales Porque el gol Ese gol de Asensio Inicia Con un pase rompiendo líneas De Militao Pase de Militao Rompiendo líneas Hacia Benzema Que descarga de cara Para Para Asensio Y Es que es maravilloso Y después Alaba También Es el que inicia las jugadas Del quinto y el sexto gol Si no me equivoco Muy bien los centrales Ayer también rompiendo líneas Con sus pases En general fue En general fue un gran partido Fue un gran partido Me queda hablar de Luka Jovic Luka Jovic sale 15 minutos al campo Y Luka Jovic va con otra actitud ¿No? Parece Y Luka Jovic lo intenta Y Luka Jovic engancha una golea A esta altura Y no marca Y no marca Pero joder Hace un gran remate Después tiene otra también Que remata de cabeza Y entre el portero y el palo Lo acaban sacando Que pitan una falta Que yo no sé que falta pitan Que si hubiese sido Galileo Pitan la falta Es para calentarse Es para calentarse Porque no había falta ninguna Pero Jovic ayer Lo intenta Y tiene mala suerte Tío Tiene mala suerte Porque esa golea que engancha Es muy buena Porque el remate de cabeza Es bueno Y acaba sacándolo Entre el portero y el palo Entre el portero y el palo Joder Pero Jovic Jovic cositas Jovic bien Yo lo habría sacado Incluso un poco antes al campo Que hubiese tenido más minutos Ya que el partido estaba decidido Pero bueno Jovic que deja ahí sus Sus cositas Deja sus cositas Deja esas dos acciones buenas No ha llegado el gol Pero llegará Estoy Estoy más inesperado Ilusionando con Jovic Que otras tempoladas Y bueno He hablado de todos los jugadores de Madrid He sido un gran partido Creo que Todos prácticamente Me queda hablar de la polémica La polémica La polémica es Que hay un penalti de Nacho Sí, hay un penalti de Nacho Hay un penalti de Nacho Vale Va el centro al área Le controla Hop De cabeza Y Nacho le pega un cabezazo Nacho llega tarde Y le pega un cabezazo ¿Es penalti de Nacho? Sí Mi opinión Sí Es penalti de Nacho Igual que Después Tenemos esa acción En la que Le hacen penalti a Rodrigo ¿Eh? Así que al final Pues se compensa Hubo un penalti a favor del Mallorca Que no se pito Hubo un penalti a favor del Real Madrid Que no se pito Los dos penaltis A mi parecer Bastante claros Bastante claros Y bueno Pues eso Pues un penalti para cada equipo No se pito ninguno Y ahí queda la polémica De la jornada Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Os dejo ahora con las reacciones A los 7 goles del partido No se si también al penalti Sí Seguramente también a los penaltis Y nada Gracias por vernos Nos vemos con el modo carrera Tío Modo carrera FIFA 22 Vamos, vamos, vamos Chicos Ojo el error ¿Qué ha pasado ahí? Benzema me la Se la lleva Benzema, Benzema, Benzema ¡Oh! Joder ¿Cómo empieza esto, no? Pero bueno Pero sin nervios ni tiempo Medio ¿Qué te pasa? Bienísimo para Rodrigo Cuidado esta, eh Rodrigo dentro de la línea de fondo Va a sacar el centro ¡Rebote! ¡Marco Asensio! Ligue verdorola, eh Pide perdón No lo celebra Asensio Porque pobre Mallorca Claro ¿Qué está marcando? ¡Ojo! Cuidado ¡Ojo! ¡Me cudo! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Hostia! ¡Ah no! ¡Es Lick and In! Ni lo he visto Estaba mirando el móvil Yo sí estaba mirando Pero es que estaban poniendo todavía la repetición del gol Claro, claro Así en el saque Así en el saque Es que ha sido nada más sacar Pues ha marcado Mallorca Humilita Como ha buscado ahí a Benzema Benzema con Asensio Ojo Asensio 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 Marco Asensio Madre mía Lo que faltaba No me lo puedo creer No me lo puedo creer Él no entiendo nada No entiendo nada ¿No es verdad? Toma Uff No creo que sea penalti Es que esta es de cabeza Si es con el pie es penalti clarísimo Pero así de cabeza No sé No es una jugada que se vea mucho No sé qué es esto Sí, pero para mí Eso es como cuando un portero sale Y le mete un puñetazo a uno ¿Eso qué? ¿Es penalti o no? Eso es penalti Es que no sé cómo está puesto en la regla Esa Que aguanta la deja para Vinicius Vinicius El recorte de Vinicius Hay Vinicius 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 del pasado El espejismo No, no, no Vamos otra vez No, Vinicius El espejismo Vinicius Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué acaba de hacer Vinicius? Uy, uy, uy El cabrón lo hace todo perfecto Ojo Rodrigo con Mataglia Lo revienta a la espacio Vamos a ver Rodrigo Va a sacar el centro de la suave Enzema, vamos Uuu Uuu Pues ya estaría Pues ya estaría Pues ya estaría Venga, va al cabrón y otra Venga Falta Falta Vale Vale No lo vemos claro, eh No, es que no se tropieza a él Le toca a lo justo a Enzema Para moverle el pie Y que él se tropiece Ojo, reclama Rodrigo Positas, eh La cara del defensa es un poema, eh La cara del defensa es de Me estoy librando de una increíble, eh Me estoy librando, eh A verla La cara del defensa es de Me estoy librando del penalti que le acabo de hacer a Rodrigo Uuuu Uuuu Van a pintar, van a pintar, eh Vamos a ver, vamos a ver Señores de la Liga Española Señores de la Liga Española Árbitros No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero se lo ha tirado al suelo Sin, nada más que había que verle la cara al galla ese Tiene una cara de defecto Tiene que haber jugado con ese Lo que le han culpable del tirón, eh Hostias Bueno, igualamos al penalti de Nacho con este, ¿no? Hostias Ojo Asensio a la frontal Venga, venga ¡Asensio! Asensio Asensio en VIP Asensio en VIP Venga, ya está Increíble No entiendo nada Venga Que anule el bar Que anule el bar Liga Española Árbitros Uuuu No No, en se va, tío Mira, me rompe la boca Pero me da igual, tío Me da igual Qué golazo es Eh No sé, tío Me muero de Benzema, hermano Dos goles, dos asistencia ¿Hay alguna duda de que Benzema ¿Hay alguna duda de que es el mejor jugador de la liga? No, el controlado con la cabeza El controlado con la cabeza, hermano Con la chepa, a mí me atrevería a decirlo 40% de los goles del Madrid son de Benzema, tío Increíble Vinicio metiendo cuerpo Vinicio, el uno para uno Vinicio, Vinicio, Vinicio Se la regala Isco Gol de Isco El jugador de fútbol Pero bueno Isco está ahora mismo con el brazalito de capitán Isco está ahora mismo con el brazalito de capitán Isco Hostia, que me he quedado sin números en el marcador No, me jodo Chicos, el partido va a ser uno, ¿vale? Pero me he quedado sin números No, me jodo